El Cariño Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir, no la supe detener Y hoy me apena es de sufrir, yo no puedo vivir, si es que ya no puedo verla Cuantas veces una lágrima le vi, rodando de sus ojos Cuantas veces su sonrisa disipó, lo cruel de mis enojos El Cariño que perdí, nunca más regresará Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida Música Cuantas veces una lágrima le vi, rodando de sus ojos Cuantas veces tu sonrisa disipó, lo cruel de mis enojos El Cariño que perdí, nunca más regresará Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida 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 Un poquito de mi vida